¡Suscríbete al canal! 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 avanzar van por tierra se juega tercera oportunidad acatlán por cinco yardas doble que ver la formación busca receptor de encuentra ya tiene un hombre libre pero no decide va por las cinco yardas el coreback en la personal y las consigue saca otras cinco más en la carrera y tiene primero y es el equipo azul y oro segunda oportunidad cuatro receptores de la formación con el número tres la carrera allá va el centro del campo atacando el corredor y consiguiendo esas tres yardas ganando una más para el primero y diez primera oportunidad va por 10 yardas nuevamente a cantar en esta ocasión van por la optativa bueno el pitch pero excelente también la defensiva que entró a capturar el corredor también voló un pañuelo quizá falso arranque en contra de la defensa primera oportunidad cinco por avanzar el castigo en contra de corsarios ahí va el coreback suelta el pase al lado izquierdo completo y detenido el receptor pero consigue la primera oportunidad nuevamente segunda oportunidad coreback en escopeta va por una yarda la optativa otra vez el coreback en la personal consiguiendo el primero y es llegando ahí a medio campo y obteniendo cuatro oportunidades más para la fez acatlán ahí va la carrera por acatlán detenido el corredor apenas una yarda de ganancia con esta jugada termina el primer cuarto del encuentro marcador play pro hasta el momento seis puntos para pumas acatlán cero para corsarios y nos falta tres cuartos en esta semana tres de la juvenil de primavera segunda oportunidad ahí va la carrera por el lado derecho no es pase pase hit completo pero la defensa atenta y de inmediato llegan sobre el receptor lo detienen atrás será tercera oportunidad y largo 14 yardas por avanzar tercera oportunidad allá va coreback por el lado derecho buscó tiró al centro muy largo para el receptor así que será cuarta oportunidad para acatlán y tendrá que entregar la ofensiva en este segundo cuarto cuarta oportunidad cuarta oportunidad y allá va acatlán a entregar el ovoide el valor alto problemas para el filter no sin problemas fildea viene la devolución ahí es cuando se le presentan los problemas porque los de acatlán lo detienen bueno ahí está corsarios listo para para iniciar la ofensiva del segundo cuarto pase hit completo volunpañuelo el receptor intenta ganar más yardas conseguir el primero y diez pero la defensiva le impide el paso así que lo deja como unas cinco yardas de conseguirlo el castigo es en contra de acatlán y por esta vía será primero y diez para corsarios que después de que ha sido ah cuando de en esta no? ajá ahí va al centro regresa el coreback por el balón decide perder las yardas y será segunda oportunidad y largo por avanzar el feliz entra segunda oportunidad ahí va por pase va largo al recto y es incompleto no le atinó al receptor lo mandó muy afuera el envío así que es incompleto tercera oportunidad entra el coreback va para atrás busca veinte yardas va a ir largo no encuentra presiona acatlán sigue moviendo las piernas y ya lo capturaron será tercera oportunidad y largo por avanzar está en la yarda dos el coreback cuarta oportunidad problemas para el pateador hay safety así que dos puntos más para acatlán en vía de la defensa y serán ocho puntos ahora para acatlán cero para corsarios va a realizar kickoff equipo de corsarios allá agarra vuelo el pateador la bola va para afuera y balón libre y el balón en la yarda treinta y cinco ahí va la primera oportunidad por parte de acatlán ahí número siete busca lado derecho completo a mover las piernas se está escapando el receptor adiós ahí lo lleva pegadito al defensivo pero se le acabó el gas al defensivo así que ahí están seis puntos más para pumas acatlán por el extra ya van dos puntos más para acatlán así que son catorce más estos dos van a ser dieciséis puntos para acatlán cero para corsarios segundo cuarto del encuentro juvenil de primavera en su semana tres dos mil catorce ahí viene acatlán con el kickoff problemas para controlar el ovoide ahí viene la devolución y el equipo de corsarios excelente posición de campo tendrá el balón la yarda cuarenta y ocho de su propio lado ahí va el coreback preparando y más bien buscando el primero y diez ahí está consiguiéndolo rebasando medio campo y ya está del otro lado con primero y diez ahí van ahí van corsarios intentaba el coreback pero ya lo detienen y será segunda oportunidad y largo por avanzar bueno después de lanzar cero corsarios se prepara para ir por dos puntos ahí va engaño de tierra, va el coreback en la personal, se queda fuera así que el marcador es de 16 puntos para Catalan 6 para Corsarios en esta juvenil de primavera se juega el kickoff por parte de Corsarios patada bastante potente va a haber devolución, así que ahí viene el regresador por parte de Catalan y hasta la yarda 20 llegó el fielder, así que desde ahí primer día es para Catalan entra a jugarse esta segunda oportunidad van por tierra pero detenido el corredor por parte de Catalan entra tercera oportunidad 7 por avanzar tercera oportunidad va nuevamente equipo de por Catalan busca el pase, lo entiende y tendremos cuarta oportunidad es primero y diez para la fe Catalan primera oportunidad diez por avanzar escopeta el coreback va corriendo encuentra no encuentra sigue moviendo las piernas ya lo derribó al número siete la defensiva de Corsarios y tendremos segunda oportunidad con cuatro por avanzar segunda oportunidad y van por tres yardas allá a la carrera y no van a conseguir las tres yardas le va a saltar unas pulgaditas para el primer diez primera oportunidad van diez yardas por avanzar coreback para atrás suelta la pase se le queda atorado ahí con la defensa el envío así que será segunda y doce por avanzar segunda oportunidad ahí va el número siete en los controles el coreback se está rolando busca el receptor ahí suelta cortito completo y cruzando la yarda cuarenta veamos recupera yardas pero hay castigo por parte de segunda oportunidad coreback busca busca receptor al centro tipo tipo pase pantalla así que será tercera oportunidad y también largo para avanzar para acatlán dos minutos restan en esta primera mitad acatlán con amplia ventaja ahí va buscando el pase y es incompleto así que entrará cuarta oportunidad para acatlán y tendrá que entregar la ofensiva cuarta oportunidad a despejar la ofensiva acatlán ahí va patada de despeje el fielder no se acerca ni siquiera llega el balón hasta allá y desde la yarda cuarenta y cinco primero y diez para para corsarios primera oportunidad ahí van a por diez yardas y van a ir por mucho más el receptor se frenó porque el pase le quedó un poquito atrasado completo y primer diez para corsarios se apresura el equipo de corsarios se le acaba el tiempo así que allá van buscando otra vez el pase van ahora por la izquierda completo siguen moviendo las piernas al receptor ya lo detienen y será segunda oportunidad con seis por avanzar tiempo fuera para corsarios segunda oportunidad coreback de copeta problemas para controlar el centro el coreback no arriesga queda con la pérdida de hierdas y será tercera oportunidad y largo por avanzar tercera oportunidad ahí va el equipo de corsarios ahora atrás coreback buscando receptor no encuentra se quedó atorado alcanza a sacar el pase y es incompleto cuarta oportunidad último segundo del segundo cuarto allá va el pase y es completo así que tenemos primeros días para corsarios y tiempo fuera solicitado por equipo blanco ahí va listo equipo de corsarios busca busca receptor tiene hombre libre y es completo anotación por parte de corsarios ahí está el top sound se se acercan al empate pero bueno ya se acabó el cuarto así que nos iremos al descanso con el marcador play pro 16 para pumas acatlan 12 para corsarios aunque trae falta por jugarse el punto extra van por el punto extra ahí está el extra tenemos bueno y son 16 puntos ahora para acatlan 13 para corsarios y nos vamos al descanso bueno iniciamos el tercer cuarto del encuentro ahí viene la devolución por parte de de corsarios que la diferencia en este inicio del segundo medio es de tres puntos apenas para de ventaja para la visita a los de acatlan tenemos ahora primera oportunidad vamos por diez yardas el centro un poco alto inicia no inicia devolución más bien pierde yardas el equipo de corsarios y tendremos una segunda oportunidad con largo por avanzar para equipo blanco ahí va coreback buscando receptor no encuentra encuentra el lado derecho pero ya ajustó la defensiva yo por aquel lado que es el fuerte de los receptores de corsarios así que pone más atención el corner en la zona de cobertura entra a jugarse tercera oportunidad ahí vamos por bastantes yardas largas ahí va el cornerback pero no le da tiempo a la línea y entra la defensiva y captura así que tendremos cuarta oportunidad para ahí va patada de despeje para iniciar devolución no va a ver se quitan todos los acatlecos y de corsarios ya toman el balón así que acatlan desde la yarda 46 del terreno que defiende corsarios tendrá primero y 10 es ubicado el balón de la yarda 45 bueno el balón lo tenemos en la yarda 50 justo en medio campo el ajuste por parte de los oficiales en la devolución y de ahí hace que arranque Puma Sacatlán el segundo medio en la carrera parece fútbol parece que recupera corsarios pero el oficial está atento y dice que ya había terminado la jugada justo cuando se pierde el balón bien tenemos lista esta primera segunda oportunidad ocho por avanzar busca busca receptor allá tiene al hombre solo pero muy elevado el envío tendremos tercera oportunidad y las mismas ocho yardas por avanzar tercera oportunidad allá va buscando receptor no encuentra suelta al lado izquierdo completo se estaba escapando el receptor si se escapó allá cambiando de dirección va buscando las diagonales ya no lo alcanza ni está Sauna para Pumas Acatlán número 85 receptor de la FES Acatlán 6 puntos más en este tercera jugada que tiene Acatlán en el tercer cuarto entonces entra el intento de punto extra y ajustes en la equipo especial de punto extra ahí está el número 7 el holder viene la patada a punto de ser bloqueado vuela el pañuelo es malo el extra así que vemos de qué se trata el pañuelo bueno el castigo en contra de Acatlán es aceptado por parte de Corsarios solamente 6 puntos para Acatlán y ahí está he puesto el juego el balón y el marcador play pro entonces en el tercer cuarto 22 puntos para Acatlán 13 puntos para Corsarios entra a jugarse primera oportunidad y otra vez el problema del centro con el coreback vuelve a perder bastantes yardas Corsarios así que trabajo de semana importantísimo será para el centro y el coreback bien todo listo para segunda y larguísimo por avanzar para Corsarios entra a correr el coreback pero Acatlán cierra todos los espacios por el centro y detiene al corredor entramos a tercera y largo vuela un pañuelo coreback no encuentra se le acaba el tiempo es presionado ya lo sujetan se alcanza a quitar los contactos suelta el envío tiene al hombre es completo y tendremos cuarta oportunidad y un par de yardas para el primer y diez pero que no se mueva allá el dado porque hay pañuelos en la jugada es primera oportunidad coreback allá el pase no va el pase si va y se tarda tanto en soltar el brazo que la defensiva logra evadir a los ofensivos y capturar al coreback tercera oportunidad coreback va para atrás busca receptor no encuentra se sigue rolando ahora si ya detectó uno libre y es completo dice el oficial así que ya una jugada que parecía rota alcanza a rescatar el coreback localizó receptor pase completo primero y diez hay tiempo fuera por parte del oficial arreglar la cadena porque está enredada primera primera oportunidad va a llevar el coreback a correr por el lado derecho y recupera un par de yardas ganando más acercándose al primero y diez cerca de medio campo lo voy de será tercera no segunda oportunidad y cuatro por avanzar ahí está listo equipo de corsarios van a entrar receptores por la derecha uno solito por la izquierda de igual forma un solo corredor en el backfield protegiendo al coreback para darle tiempo al pase va con el solitario al lado izquierdo y es incompleto muy largo la trayectoria del receptor incompleto el pase tercera oportunidad mismas cuatro yardas por avanzar bien lista tercera oportunidad ahí va coreback soltando el pase y es completo y donde está parado el oficial es primero y diez para corsarios primera oportunidad diez yardas por avanzar ahí coreback ajustando los receptores cambia a los trips del lado izquierdo ahí buscando pase va a ir largo no encuentra se está acabando las piernas y duro el contacto lo aguanta y tenemos segunda oportunidad con tres yardas por avanzar ahí va la carrera van por esas tres yardas y mantenerla ofensiva apenas una yarda consigue corsarios tercera oportunidad y dos por avanzar primera oportunidad coreback busca receptor va largo tiene al hombre pero muy elevado el envío así que será cuarta oportunidad para corsarios solamente necesitan dos yardas para mantener la ofensiva voló el pañuelo ahí va el corebacka ataca la esquina se va con todo y tiene distancia de primer y diez así que veamos de qué se trata el castigo ahí va la optativa nuevamente bueno la carrera se está escapando y atacó bien el hueco a la hora del corte tiene primero y diez nuevamente corsarios ahí va equipo de corsarios ahí le muestran disparos aguanta el que iba a disparar porque causó la invasión pero se alcanzó a regresar así que será segunda y largo para corsarios ahí va a correr más para atrás busca a la izquierda la derecha no encuentra y es capturado nuevamente así que tendremos tercera y todavía más largo por avanzar bueno ya no sale esta jugada es frenada porque nos vamos al inicio del cuarto cuarto en esta categoría juvenil semana tres en Onefa marcador play pro hasta el momento 22 para Pumas Acatlán 13 para corsarios tercera oportunidad va el equipo de corsarios por cerca de 20 yardas allá va el pase completo ahora buscar los bloqueos se le escapó uno de los bloqueadores y será cuarta oportunidad con 15 por avanzar bueno corsarios entra con su equipo especial de gol de campo 46 yardas así que el barcador play pro al momento en el cuarto cuarto en el inicio tenemos 22 para Pumas Acatlán 16 para corsarios ahí está el kick off por parte de corsarios problemas para el fildeo ahí viene la devolución por parte del número 23 de Acatlán tratando de ganar la banda pero ya cierran el camino así que desde la yarda 29 primero y 10 para Pumas Acatlán primera oportunidad 10 por avanzar allá va el coreback por el lado de la derecha y dejando al corredor ganar apenas dos yardas en el avance terrestre para Pumas Acatlán segunda oportunidad y van a ser 9 yardas por avanzar ahí coreback para atrás suelta el pase a zona de flat completo castigado el receptor aguanta los contactos y se queda con la ganancia de yardas que es de primero y 10 primera oportunidad ahí van 10 yardas por avanzar van a correr y detenido el corredor después de ganar 4 yardas en el avance por tierra tercera oportunidad ahí va nuevamente Acatlán busca no encuentra el coreback se tiene que quedar con el balón y empezar a atacar a la defensiva y en este intento gana dos yardas en el acarreo el coreback cuarta oportunidad cuarta oportunidad y coreback de escopeta se lleva la patada de despeje es patada pro bola libre y bola es para bola para corsarios un gran susto lo que se lleva a la tribuna del equipo local ahí va el equipo de corsarios en la carrera detenido el corredor pero saca buena ganancia en yardas será segunda y cinco por avanzar eva corsarios nuevamente buscando cinco yardas para primer diez busca coreback es presionado y otra vez va a ser capturado detienen al coreback según la cuenta ya van seis capturas de pumas Acatlán en contra del coreback tercera oportunidad hombres movimiento por parte de corsarios busca recetor va largo lado izquierdo y es completo y es primero y es para corsarios lista la primera oportunidad corsarios para atrás con el coreback de escopeta suelta el pase va completo pero se tropieza el receptor le pegaron tarde al coreback así que ahí está el foul personal en contra del pasador así que será primero y diez para corsarios primera oportunidad van por diez yardas busca receptor ahí al escape segunda oportunidad segunda oportunidad va coreback para atrás engaño con el corredor tercera oportunidad ahí va coreback con el intento de pase van al aire van al aire y el receptor ahora sí ya localizó y es completo y se va a escapar así que es anotación por parte de corsarios vemos el campo no hay pañuelos la anotación es válida y se empató el encuentro 22 puntos para corsarios 22 para catlán y falta el punto extra ahí está equipo especial de punto extra van por la vuelta le tapan la patada la bola queda libre la bola queda viva y ya recuesta recuesta el jugador de corsarios así que el marcador play pro se ha empatado corsarios 22 acatlán 22 cuarto cuarto del encuentro en esta semana 3 de la categoría juvenil juvenil de primavera 2014 bueno entra el número 23 motivado corsarios acaba de pasar el encuentro acatlán un tanto nervioso le acaban de alcanzar después de tener ventaja de 10 puntos ya lo empataron así que veamos como se manejan estos últimos 6 minutos del partido ahí va la patada de salida el fildeo por parte de acatlán viene la devolución bueno los bloqueos se está agarrando la banda número 32 se está escapando ya llegó el 42 y lo manda para afuera así que tendremos primer 10 para acatlán en la yarda 43 de su propio campo primera oportunidad por 10 yardas acatlán allá va la optativa suelta el pase el pitch completo con el número 32 el corredor que choca con propios y extraños saca una yarda de ganancia y tendremos segunda y nueve por avanzar segunda oportunidad segunda oportunidad coreback coreback de estupeta ahí va el pase el pase tiene al hombre completo número 85 y se va a quedar en primero y diez humas acatlán primera oportunidad 10 por avanzar ya rebasaron medio campo los de acatlán van por tierra es en engaño el coreback se quedó con el balón y consigue dos yardas el coreback de acatlán segunda oportunidad ahí va a correr por el centro del campo y otras tres cuatro yardas en el acarreo para acatlán tiempo fuera por parte de los oficiales para indicarnos que restan dos minutos en el encuentro el marcador se encuentra empatado a 22 puntos así que a tratar de acabarse el reloj de juego y conseguir acercarse a zona de gol de campo los de acatlán ahí va el corredor se está escapando sigue de pie lo sigue persiguiendo y le faltan apenas unas 15 yardas para estar en una cómoda posición de gol de campo primera oportunidad 10 por avanzar ahí está coreback dejando al corredor pero choca y es rebotado así que tendremos segunda oportunidad y 12 por avanzar segunda oportunidad en la Gracias.